Ella es mi lado oscuro Mi conciencia, mi mundo es una floresta de concreto Su contaminación tiene a mi cerebro enfermo Tierra de la ilumina de tierra, mi tan serponeta Tierra de la humanidad Tierra de la natura Tierra de la natura Tierra Mi naturaleza es ahora gris Deja de molestarme que me siento infeliz Mi océano riqueza se volvió negro azul Espero que así nunca cambies tú Tierra de la ilumina de tierra Tierra de la natura 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!